El diputado Camilo Torres del Polo Democrático se pronunció a través de enlace de noticias sobre el cierre de la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. De todas maneras, el gobernador de Santander tiene preparado todo un tema con el banco de maquinaria para ahorita vía de la manera más rápida y el gobierno departamental está muy atento al tema y yo estoy aquí presionando para que ojalá la apertura de la vía se dé lo más pronto posible. Espera el político barranqueño que tanto los gobiernos nacional y departamental como la concesionaria ruta del cacao superen cuanto antes esta emergencia. Sí, sí, de hecho este año nosotros terminamos sesiones extraordinarias del 27 de este mes. Sin embargo, el martes vamos a subir a donde el gobernador a hablar directamente con infraestructura y hablar con todos los cuerpos de rescate y los cuerpos de socorro del departamento para mirar una acción que podamos tomar rápida frente a este tema. De igual manera les digo, toca esperar que los deslizamientos dejen de presentarse. Se están presentando muchos deslizamientos y hay un problema con la montaña. La montaña quedó totalmente debilitada en la parte de arriba y eso es lo que están produciendo los deslizamientos. Entonces estamos esperando noticias de los expertos y de la Secretaría de Infraestructura. Torres ha dicho que una comisión de diputados tiene previsto visitar la zona afectada. Gracias. Gracias. Gracias.